Ricardo Paz Gómez, empresario transportista, lamentó el asesinato de Marco Polo Gámez, también empresario transportista. Ricardo Paz señaló que conocía a Marco Polo y lamentó lo sucedido. Indicó que como gremio transportista hacen un llamado a las autoridades para que atiendan el problema de inseguridad que se vive en Celaya. La verdad es que ya no te puedo decir cuál sector o no, ya todos los sectores, toda la ciudadanía estamos con mucha preocupación y diría yo con una sed que pedimos a las autoridades de seguridad para la ciudadanía en general. La mañana del pasado viernes, Marco Polo Gámez, uno de los propietarios de la empresa de transporte público, Omnibus Urbanos y Suburbanos, fue asesinado a balazos por sujetos que presuntamente intentaron privarlo de la libertad. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.